Música Bueno y dentro del contenido de la revista para los que ya la pudieron ver, la segunda edición de la revista Planeta Urbano Hay un artículo muy interesante sobre ultracavitación por la doctora Juliana Ramírez Ella es esteticista y cosmiatro, precisamente estamos en su consultorio en Megacentro Pinares Y ella nos va a contar cuáles son todos los tratamientos estéticos, faciales y corporales que ofrece Además todos los equipos con los que cuenta para realizarlos Así que doctora Juliana, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por recibirnos y hablemos de sus tratamientos Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre algunos de los tratamientos estéticos Y sobre los equipos con los que cuento para realizar estos tratamientos Empecemos hablando del RCC Power Este es un nuevo concepto en la línea de aparatos para la estética facial y corporal Que nos ofrece diferentes alternativas de tratamientos con corrientes en radiofrecuencia Cuenta con tecnología de última generación que garantiza el buen funcionamiento del equipo La seguridad del paciente y la efectividad en los tratamientos El RCC Power utiliza corriente en radiofrecuencia bipolar con 6 MHz de emisión Esto tiene como objetivo buscar la revitalización de los tejidos debido a los efectos térmicos y eléctricos que se producen Sobre la estructura de la piel y principalmente sobre el colágeno dérmico Expliquemos un poquito acerca de estos efectos térmicos y eléctricos para que la gente tenga un poco más de claridad de este tema Bueno, el efecto térmico es el aumento de la temperatura a nivel dérmico Al haber un aumento de la temperatura se produce una vasodilatación Esto conlleva que haya una mayor hidregación sanguínea sobre el tejido Una mejor oxigenación y que los nutrientes sean absorbidos en mayor cantidad y más fácilmente Se produce también una estimulación fibroelástica Teniendo como resultado la formación de nuevas fibras de colágeno Al haber una formación de nuevas fibras de colágeno tenemos como resultado una piel más luminosa Con más vitalidad, se atenúan arrugas y surcos de expresión Bueno, ¿en cuánto tiempo se pueden ver los resultados de este tratamiento? Bueno, los efectos son inmediatos e inmediatos Los efectos inmediatos son los que podemos observar después de terminada la sesión de radiofrecuencia Cuando el paciente llega por primera vez a realizarse una sesión de radiofrecuencia Lo que hago es trabajar la mitad del rostro, 15 minutos para que el paciente pueda notar la diferencia Como la ceja se ve más levantada, como el ojo se ve más abierto El surco nasogeniano menos pronunciado, la línea del labio más definida Y los efectos inmediatos son los que se pueden observar pasados unos 10 o 15 días aproximadamente Después de realizar cada sesión de radiofrecuencia Existen otros métodos para complementar la radiofrecuencia Como lo son la microdermauración con puntas de diamante y el plasmático en plaquetas Sí, que se pueden asociar para tener un mejor resultado Y para ver resultados en menor cantidad de sesiones Bueno, este equipo que nosotros estamos viendo acá Yo veo algunos tratamientos estéticos corporales que dice Placidez cutánea, aumento de tono en senos y glúteos Este equipo se utiliza para hacer estos tratamientos también Se utiliza para fotoenvejecimiento, para placidez cutánea, para atenuar las líneas de expresión Se puede trabajar en cuello, en escote, para aumento de tono en senos y glúteos Para tratamientos pre y posquirúrgicos, en celulitis también tiene buenos resultados Hablamos sobre la radiofrecuencia Ahora vamos a hablar sobre la cavitación Que es como para eliminar esos rollitos de grasa localizada que de pronto nos gusta mucho Bueno, para eso cuento con el equipo SW Ultrasombase Sí, que nos ofrece diferentes alternativas de tratamientos relacionados con Adiposidades localizadas, sobrepeso y celulitis ¿Cómo lo hace? A través del fenómeno de la cavitación que es aplicable solamente a tratamientos corporales Bueno, yo quiero saber qué es lo que hace esas ondas de cavitación sobre el tejido graso ¿Cómo actúa? Bueno, las ondas que genera el equipo de cavitación actúan directamente sobre el tejido graso o sobre la grasa localizada Sí, logrando la emulsificación de los adipositos Haciendo más fácil su asimilación metabólica Para luego ser expulsados por los mecanismos normales del organismo Existen también otras técnicas que se pueden asociar al tratamiento de cavitación Para potencializar su efecto y ver los resultados en menor cantidad de tiempo ¿Más o menos en cuánto tiempo la persona va a poder ver los resultados? Además, porque también debe tener un cuidado en su casa con la alimentación, con la buena hidratación Bueno, los resultados se pueden ver desde la primera sesión Sí, lo que se le recomienda al paciente es después de realizar la sesión de cavitación Que tenga una actividad física cardiovascular, siquiera unos 15 o 20 minutos El día en que realizamos la sesión y al día siguiente Cada sesión de cavitación yo la acompaño con dos sesiones de masaje Una de drenaje linfático y otra de masaje de reducción Bueno, ya hablando de estos tratamientos faciales y corporales Y conociendo un poco más los equipos que tiene radiofrecuencia y cavitación ¿Cuáles son todos los tratamientos faciales y corporales que todas las personas pueden encontrar acá? Bueno, los tratamientos faciales es todo lo asociado al envejecimiento cutáneo Sí, fotoenvejecimiento, líneas de expresión, flacidez cutánea Flacidez cutánea corporal, tratamientos pre y pos quirúrgicos Y asociado a los tratamientos corporales Reducción de adiposidad localizada, moldamiento corporal y celulitis Invitación para todas las personas que están interesadas en los servicios que presta la doctora Juliana Ramírez ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cuál es la dirección? ¿Teléfono de contacto para que pidan la cita? Bueno, yo me encuentro ubicada en Megacentro Pinares, en la Torre 2, consultorio 602 Mi número celular es 320-697-9693 y el teléfono fijo es 321-4330 Y recomendación para que lean este buen artículo En la página 11 de la segunda edición de la revista Planeta Urbano Ultracavitación, una técnica con resultados reales por la doctora Juliana Ramírez ¡Suscríbete al canal!